En varias comunidades rurales de los Andes se encuentra documentada una asociación entre los bebés humanos recién nacidos y el mundo cerro, o esfera presocial de su país, como fuente de estas nuevas vidas. Por ejemplo, Abel Crombie escribe que los bebés recién nacidos son como animales silvestres y chulpas. En estos ejemplos, a menudo se encuentra que un bebé es pensado como propiedad del mundo cerro de su país hasta la actuación de los primeros ritos de integración en el mundo cristiano. Existe un ritual llamado Wawahichana, en el que se bendice al bebé con un poco de agua salada y se le da su nombre, un nombre de un santo escogido de un almanaque. Después de una serie de chayas con zingán y coca para tata santísimo, para mamá santísima y para el niño, el padrino pone un poco de agua salada en la boca del bebé, en su frente y su pecho. El rito es comparado con el bautismo cristiano de la iglesia. Algunos comuneros cuentan que cuando un bebé muere, sin nombre, no se lo puede enterrar en el cementerio. Hay que dejarlo en el cerro porque todavía el bebé es parte del mundo cerro. Una asociación entre el feto humano o el bebé recién nacido y el mundo de los diablos es muy explícita. Y gracias a esto se puede dar el feto agresivo. El feto agresivo es una fuente de dolor, peligro y a veces muerte para la madre. No estaría de más hablar de la madre como si estuviese poseída por un pequeño diablo, que debe exorcizarse trayéndolo a la luz o vomitándolo para liberarse o salvarse. Estas comunidades casi nunca dejan llorar a un bebé, pero tienen poca tolerancia hacia los niños más grandes que lloran mucho, quienes son apodados kiwas. Asimismo, los gritos de temor infantil son a veces asociados directamente con seres atános, por ejemplo. Un visitante cuenta que entrando a la iglesia de Macha, llevando en sus brazos al hijo de los anfitriones para ser el padrino del bautismo, el bebé gritaba muy fuerte y constantemente. Como costumbre local, la familia lo esperaba afuera. Al salir de la iglesia, con gran preocupación con el bebé desconsolado y aún gritando y llorando, se sorprendió de encontrar a los padres muy felices. Ellos luego le explicaron que estos gritos eran muy buenos porque significaban que los sátanos estaban saliendo del cuerpo del bebé. Poco a poco los niños aprenden a controlar estos gritos, los convierten en palabras y canciones y empiezan a compartir las cosas con otras personas, adaptándose así a las normas sociales. Esta clase de asociación entre la juventud y el supay diablo tiene bastante en común con las culturas juveniles de otras partes del mundo, en las que aparecen discursos o imágenes diabólicas para presentarse como malcriados o rebeldes y de una sexualidad potente. Por ejemplo, la música del rock está muy ligada con imágenes del diablo. En algunas comunidades, los años de cortejo están muy asociados con la sensualidad y la libertad, mientras la vida casada está ligada con sacrificios y restricciones. En otras palabras, después de casarse, las mujeres pierden muchos aspectos de su libertad y no pueden participar en clases de canciones y bailes. Se dice lo mismo en el caso de los hombres, pero en la práctica no es raro encontrar hombres casados acompañando el canto de las solteras con el charango. Sin embargo, después del matrimonio, el patrón típico es dedicar las energías a la crianza de la próxima generación. Quizás la vida humana, ideal, igual que las estaciones del año, puede ser vista como una negociación larga y compleja entre su Pai y Dios. Un viaje desde los deseos sensoriales y necesidades corporales de la juventud hasta la compasión, los sacrificios y la soberanía de la vida adulta, y en última instancia la muerte, como una apoteosis de la humanidad. En otras palabras, el proceso de la vida humana puede parecer como una transformación de su Pai a Dios. Bien, estos fueron los videos de ¿Quién es el Pai? Seis partes sacadas de distinta bibliografía, relatos que me contaron, de vivencias que me contaron. Ahora les voy a dejar un... les voy a dejar una especie de bibliografía, en donde si quieren investigar más sobre este tema, van a poder investigar en estos libritos que les dejaré. Si tienen algún problema con encontrar alguno de estos, pueden escribir en el grupo de Facebook o bien en el comentario acá de el video, de alguno de los videos, y bueno, yo les estaré pasando algún link en donde esté el material que deseen tener. Su Pai, como habrá quedado claro, no es el mismo diablo de Occidente. Su Pai está presente en muchas cosas. No es malo, ni es bueno. Es una entidad, es una alteridad de estas tierras a la cual debemos respetar. Pero no por ser el diablo, o no por ser un ser, un ente, que nos va a hacer ganar o nos va a hacer perder, sino porque está ampliamente comprometido con la naturaleza y con los seres que vivimos en ella. De esta forma, no solo a esta entidad debería que respetar, sino a todas las demás. A los seres con vida, a los seres sin vida. Porque todos poseen alma, y el alma es lo que nos hace vivir. Quizás más adelante hablaremos del alma. Haré un par de videos sobre la concepción del alma que tenemos acá en los antes. Muchas gracias por haber visto todos estos videos. Por seguir al canal, suscríbanse al canal, únanse al grupo de Facebook. Y bueno, muchas gracias por seguir mirando Oscuridad Paranormal.